Nuestra idea como bloque de radical del cuerpo de concejales, que si bien somos mayoría, era respetar lo que se piensa hacer como proyecto sobre esto, el próximo gobierno que venga. Obviamente nosotros desde julio, que tenemos un intendente electo, lo que queremos hacer es no modificar y no ponerle trabas al proyecto que el nuevo intendente tiene pensado destinar para cada cuestión que se debate en el Consejo Municipal. Bueno, yendo en esta línea, sabemos que Berti a través de los concejales nos ha comentado que tiene otra idea de ese espacio, que me parece obviamente mucho más superadora, siendo que también los vecinos estaban, no en contra de este proyecto, pero sí de que ese espacio de la planta, la ex planta de imprimación de durmientes se utilizara para esta actividad. Entonces, bueno, hoy tuvimos formalmente la confirmación de que el intendente electo quiere otro proyecto para la ex planta, por lo tanto ya se le comunicó a los vecinos de Raviolo, de San José, de Cayetano, de todo el barrio aledaño, de esta información que hemos tenido. Por lo pronto nosotros vamos a respetar y vamos a ser prudentes en esta cuestión, lo que sí nos parece que el proyecto de reciclado en seco es muy fundamental para nuestra ciudad, necesitamos empezar a separar lo que es sólido con lo que es el otro tipo de residuos, entonces queremos que este proyecto se lleve adelante, hoy la coquera ya tiene un espacio donde está desarrollando esta actividad, creo que hay que solicitarle a Sindar que se ha comprometido en su momento a que les instale el galpón en ese lugar y dejar la ex planta de durmientes que siga el canal de los proyectos que tiene el intendente electo. Así que si bien nosotros tenemos mayoría en nuestro consejo, los radicales, hemos obviamente tenido un pensamiento maduro porque es largo el receso de transición entre las elecciones y el 10 de diciembre que asuma, nos hemos comprometido a no poner trabas al gobierno que va a venir, por lo tanto nosotros vamos a ser prudentes y vamos a respetar esta iniciativa que tienen de usar ese espacio para otra cuestión para la ciudad. Pero lo que sí estamos pidiendo es que obviamente este proyecto de los chicos de la coquera, del reciclado en seco, que realmente necesitamos ir por esto en nuestra ciudad, por este tipo de reciclado en nuestra ciudad, queremos que sí se lleve adelante donde lo tiene hoy la coquera o por ahí que la municipalidad destine otro espacio junto con Asindar, porque no nos olvidemos que esto es un conflicto que se generó por el tema de Asindar, entonces yo creo que tanto Asindar como el municipio tiene que encontrarle otro espacio porque este no va a poder ser. Igualmente la coquera iba a estar de manera provisoria hasta que se armara el nuevo galpón en otro lugar. Pero bueno, la decisión fue que no a través del intendente electo, que hoy los concejales nos han manifestado esto, es un tema que hace 15 días lo estamos tratando, hoy tuvimos la información, así que bueno, ya hoy desde nuestro bloque se decidió ponerle freno a esta cuestión para ver cómo se va a resolver en otro lugar. Sí queremos el proyecto, no en ese espacio porque el intendente electo tiene otra idea y bueno, queremos respetarla y la compartimos, realmente nos han dicho cuál es la idea y nos parece algo muy importante, pero no nos olvidemos de los chicos de la coquera que además de necesitar trabajo, la ciudad de Villa Constitución necesita que empiece otra manera de reciclar en nuestra ciudad, así que las dos cosas me parecen importantes, habría que buscarle un lugar de donde desarrollarlo, por eso no vamos a impulsar la aprobación de este proyecto.